Damos la bendición final, extensiva a tu vida, a tu familia, a todo lo que le presentas a Dios, que Dios gobierne tu corazón. Dios bendiga tu alma, y de tu alma, tu cuerpo, iluminado por tu alma, goce de salud y juventud espiritual. En amor, paz, salud y prosperidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, amén, amén. Lo mejor para tu vida, y a su nombre, gloria, 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 somos más con Dios, amén. Este himno es el de Santa Teresita, amén. No soy una guía, soy un pajarillo de ligeros plumores, que mira el tibio sol, su sol de amor. ¡Gracias! 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 Espíritu, de confianza y de amor, atraeme Jesús, para que no exista nadie más de vos. Te doy mi corazón, morir de amor, te damaré una lluvia de rosas. Te damaré una lluvia de rosas.